¡Suscríbete! 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 Que lleva como nombre Giovanni Albergiare, que significa joven amanecer. A ustedes, señor padre de familia, a ustedes, señora madre de familia, bienvenida. Hoy día, sus hijos, quiero decir, sus hijas, han preparado una fiesta para ustedes. Les digo aquí, un caballero, y de esta forma le damos la bienvenida, con las palmas fuertes para ellos. Venga pues, esas palmas para ellos. ¿Y qué pasó con las palmas? Por favor, esas palmas fuertes. Está la melimosa Luñez, ya está con nosotros, acompañada por un caballero de estos tiempos. ¿Quién es? ¿Se siente mal? Hoy día bastante nervioso. Bueno, son los nervios de la felicidad. Aplausos por favor para ellos. Venga, venga esas palmas fuertes. Fuertes para ellos. Gracias a nuestro público. Vamos a seguir la pieza musical para que alcance, para que todos vean, los dos, los dos, los dos. Se pueden tomar su bolsa para que todos vean, las que están bien, los dos, los tres, los dos. Y ustedes, señoras y señores, compañeros, con las palmas. ¡Arriba! ¡No, no, no, no! hacer regalos y por la cámara para que todos puedan notarse Ok, discúlpeme que le haga venir acá al centro durante tantos años que son cinco pero son cinco quiero agradecer también unida a todos cada uno de nosotros a ustedes padres de familia por la invitación Muchísimas gracias 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 a nuestra madrina Así que acomodamos las letras de este basecito para el momento En esta noche linda de amor que estoy feliz y hagamos de esta noche un heren de amor Ven, ven amor a mí ven que estoy feliz porque tengo la dicha de tenerte ven amor a mí ven que estoy feliz y hagamos de esta noche para la familia para la directora y esta noche quiero desearles a todas sus amigas y compañeras que cumplan sus metas ya que todos nos hemos trazado todos tener sus copitas y poder brindar una de más mil felicitaciones a usted señora una de más mil felicitaciones a usted señor ¡Suscríbete! Estejando en este ambiente, aquí pueden ver que están cerca de 400 personas que están celebrando, mientras la juventud se encuentra en un aula que está allá al fondo, en el auditorio están los jóvenes de 15 a 18 años bailando la música con luces de colores.